Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy les voy a mostrar a cómo hacer flores de Pascua o de Nochebuena en Cartulina con Cricut. También les mostraré a cómo elaborar un hermoso centro de mesa navideño utilizando dichas flores de Pascua. Estas flores de Pascua o Nochebuena en Cartulina se ven muy realistas y sobre todo son muy fáciles de elaborar utilizando plantilla gratis que pueden descargar en mi página web. Les dejaré el link en la descripción de este video. Y los materiales a utilizar para elaborar esta flor de Pascua son Cualquier modelo de máquina Cricut. Cartulina en colores rojo, verde y amarillo. Palillos de bambú o alambre floral forrado. Pistola de pega caliente. Y para elaborar el centro de mesa vamos a necesitar una base o florero. Yo voy a utilizar un rectángulo de madera que personalizaré utilizando un extensil cortado en Cricut. Luego pintaré el diseño utilizando pintura acrílica. Follaje ya sea artificial o fresco. O natural preservado. Al final de este tutorial les mostraré a cómo preservar follaje natural. Así que estén pendientes hasta el final. Adornos extras para decorar. Y espuma floral. Y vamos a comenzar con el diseño en el programa de Cricut Design Space. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal. A que le des like al video y a apretar la campana de notificaciones. Acá tengo ya las imágenes que voy a cortar para elaborar esta flor de Pascua o de Navidad. Estas imágenes en formato SVG las pueden encontrar en mi página web. Y ahí las pueden descargar de una forma gratuita. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Apretan el link que les voy a dejar abajo en la descripción de este video. Y lo descargan en su computadora en un folder que sea fácil de accesar. Luego se van acá a subir. Subir imagen. Buscar. Abren el folder en donde grabaron la imagen. La seleccionan y la abren. Como pueden ver, está limpia. Está en formato SVG y en capas. Muy fácil de insertar acá al Canva. Le dan subir. Lo seleccionan. Y lo agregan al Canva. Ya lo van a tener acá. Viene de esta manera. Voy a borrar las que yo ya tenía acá. Y así es como va a venir el archivo. Lo seleccionan y lo desagrupan. Ahora solo vienen dos capas. Pero ahorita les muestro cómo vamos a duplicar estas capas y cómo vamos a trabajarlas para que nos haga un buen corte. Esta pascua de navidad nos va a quedar con un look realístico. Bueno, voy a empezar. Voy a apartar todas estas acá a un lado. Y voy a comenzar con las hojas. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tamaño. Por ejemplo, esta es para una flor de 6 pulgadas. Pero si ustedes la quieren más grande, pues la pueden expandir. O si la quieren más pequeña, pues la pueden hacer más pequeña. Esta flor la voy a hacer de 6 pulgadas, lo más grande, incluyendo sus hojas. Y voy a seleccionar esta capa y la voy a desagrupar. Ahora, ¿ven estas rayitas que están en medio? Estas de acá. Las van a seleccionar. Y nos vamos a ir a operaciones. Ahora aquí, ustedes pueden elaborar esta flor. Ya sea con la Cricut, Explore Air o la Maker. Les voy a mostrar primero cómo la van a hacer con la Explore Air. Para eso van a seleccionar el score. Y a la hora de cortar, vamos a utilizar el lápiz de doblez Stylus. Ahora que ya convirtieron esas rayitas a doblado, lo van a seleccionar. Y le van a poner Attach. Esto es si ustedes tienen la Cricut Explore Air y quieren utilizar la herramienta de doblez Stylus. También pueden utilizarla en la Maker. Ahora, si ustedes tienen la Maker, tenemos tres opciones de cómo elaborar ese proceso. Ahorita les muestro. La primera es con la herramienta de doblez Stylus que utilizamos para la Cricut Explore Air. Y la segunda es hacer los dobleces utilizando la rueda de doblez número uno para la Maker. Para usar cualquiera de estas dos primeras herramientas, vamos a seleccionar Score o doblez. Y la tercera opción para la Maker es utilizando la herramienta de grabado fino número 21. Si tienen esa herramienta y les gustaría utilizarla, se van a Operaciones y en vez de Scoring, en vez de doblez, le van a apretar Divos. Grabado fino. Y lo seleccionamos y le apretamos Attach. Ahora que ya hicimos ese proceso, la vamos a duplicar. Porque vamos a utilizar dos capas de hojas. Lo voy a seleccionar y lo voy a poner a un lado. Ahora, con los pétalos vamos a hacer lo mismo. Digamos que las hojas miden 6 pulgadas, los pétalos deben medir media pulgada menos, 5.5. 5 pulgadas y media. Ahora, lo desagrupamos, seleccionamos el centro y nos vamos a Operaciones. Y podemos utilizar la herramienta de doblez, la Stylus o la rueda de doblez y el Divos, que es la herramienta de grabado fino. Yo voy a utilizar el Divos con la Maker, el grabado fino. Ahora lo seleccionamos y le apretamos Attach. Y la vamos a duplicar. De esta vamos a necesitar dos capas. Lo seleccionamos y lo vamos poniendo por acá. Ahora voy a duplicar una capa de los pétalos. Y le voy a cambiar el tamaño a un poco más pequeño. Por ejemplo, si esta media es 5 y media, a esta le vamos a poner 5. Y lo vamos a duplicar. Y así lo vamos a ir acomodando. Y vamos a duplicar esta nuevamente. Y le vamos a cambiar de 5 a 4.5. Y la vamos a duplicar. La voy a duplicar nuevamente. Y así le vamos a ir agregando las capas a la Flor de Pascua. Esta la vamos a hacer súper pequeña. Esta la vamos a hacer de 3. Y la vamos a duplicar. Ahí está lista ya para cortarla. Ahora estas tienen que medir 0.75 de alto. Vamos a cortar una amarilla y una verde. Ahora esta vamos a necesitar una verde. Y de estas vamos a duplicarla. Dependiendo las capas de pétalos. La voy a duplicar varias veces. Es posible que no las utilice todas. Pero vamos a cortar estas. Ahora ya tenemos la Flor de Navidad o de Pascua lista para cortarla. Nos vamos a hacerla. Y nos la ha puesto en varios tapetes. Pero para ahorrar papel les voy a mostrar algo. Seleccionamos la imagen. La vamos rotando y la vamos acomodando. Para que nos quepan varias. Los círculos los podemos ir poniendo entre medio de las flores. Ahora como aquí tenemos espacio libre. Vamos a seleccionar el siguiente mat. Apretamos acá donde están estos tres puntitos. Y vamos a moverlo para el primer tapete. Y confirmar. Luego lo vamos acomodando. Y volvemos a hacer lo mismo con las demás. Si caben por supuesto. Y listo. Acá tenemos ya las capas. Listas para cortarlas en un tapete. Y así nos ahorramos un pedazo de cartulina. Este pues no tenemos opción porque es amarillo. Este nos puso solo el círculo en un tapete. Lo que vamos a hacer es lo vamos a mover. Para el tapete número 2. Y el número 3 lo vamos a mover para el 2 también. Porque así nos ahorramos otras dos piezas de cartulina verde. Y ya lo tenemos listo. Ahora nos vamos a continuar. Tenemos acá tres tapetes de corte. Los pétalos rojos. Las hojas verdes. Y el centro amarillo. Yo voy a cortarlo en cartulina gruesa. Voy a seleccionar heavy cardstock. Acá dependiendo de cómo la vayamos a hacer los dobleces al centro. Por ejemplo yo porque estoy utilizando la herramienta de devossing. La de grabado fino número 21. Me está indicando que debo de colocarla en la abrazadera B. Si ustedes están utilizando la stylus o la rueda de doblez. Acá también les va a decir. Es lo primero que van a colocar al cortar estas capas. Y nos vamos a cortar. Estas son las tres herramientas que pueden utilizar para definir los centros de las hojas y los pétalos de las flores de pascua. La primera que es el lápiz de doblez stylus la pueden utilizar con la explore air o con la maker. La segunda y la tercera que es la rueda de doblez y la de grabado fino son para utilizarlas con la maker. En esta ocasión estaré utilizando la herramienta de grabado fino. Y la voy a colocar en la abrazadera B. Luego de haber terminado con el grabado te va a pedir que insertes la navaja de punta fina. Y acá tenemos ya las hojas y los pétalos listos para comenzar a hacer la flor de pascua o flor de nochebuena. Lo primero que vamos a hacer es definir los pétalos utilizando una regla los vamos a curvar un poquito y luego le vamos a doblar al centro. Esto lo vamos a hacer con todas las hojas y los pétalos. ¡Gracias! 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 Ya que hayamos terminado de definir los pétalos vamos a comenzar a armar la flor. Agarremos primero el círculo verde y pongámosle pega caliente y luego colocamos una capa de hojas. Y luego vamos a colocar la segunda capa de hojas encima procurando ponerlo en donde no hayan pétalos en los espacios vacíos. Luego colocamos un aro color rojo encima y pegamos una capa de pétalos. Y vamos a ir repitiendo este mismo proceso hasta que terminemos con el último. Procuremos poner los pétalos en los espacios vacíos. Estos aros nos sirven para crear un poquito de relieve en la flor para que no nos queden tan pegados los pétalos unos con otros. Si tienen una cartulina más gruesa podrían utilizar esa para cortar los aros y así quede un poquito más alto cada capa de pétalos. Los pétalos los vamos a ir colocando el más grande hacia el más pequeño. También tratemos de alinear el círculo del centro porque eso nos va a servir para cuando pongamos el alambre floral o el palillo de bambú. Tratemos de no poner pegamento en el círculo de los pétalos. Tratemos de no poner pegamento en el círculo del centro. Tratemos de no poner pegamento en el círculo del centro. Tratemos de no poner pegamento en el círculo de los pétalos pequeñitos de arriba no importa si tapan el círculo. Ahora vamos a agarrar el centro de la flor y lo vamos a comenzar a enrollar de esta manera. Utilicemos pega caliente para que no se deshaga. Pongámosle pega caliente al final y luego le vamos a poner pega caliente al fondo y lo vamos a colocar encima de la flor. Ahora vamos a colocarle el palillo de bambú en la parte de atrás o el alambre floral. Definamos el agujerito, pongámosle un poquito de pega caliente y coloquemos el palillo de bambú o el alambre floral. Y ya tenemos acá la flor de Pascua terminada. Ha quedado muy divina. Ya podemos comenzar a preparar el arreglo floral que deseemos. En este caso les voy a mostrar cómo hacer un centro de mesa navideño utilizando estas flores. Primero voy a personalizar el rectángulo de madera en donde voy a hacer el arreglo floral. Estoy utilizando un stencil que corté con la máquina Cricut. Y ahora lo voy a transferir utilizando cinta de transferencia. Y si les gusta este diseño también lo pueden bajar de mi página web. Encuentren el link abajo en la descripción de este video. Después voy a pintar las letras y las siluetas de los árboles de navidad utilizando pintura acrílica. Las letras las voy a pintar con un color rojo oscuro. Y las siluetas de los arbolitos las voy a pintar con un verde oscuro. Este rectángulo de madera lo compré sin pintar. Primero lo pinté en color blanco utilizando pintura de yeso. Lo dejé secar antes de comenzar a personalizar. Después de terminar de pintar el diseño vamos a dejarlo secar. Aproximadamente dos horas. Y luego removemos el stencil. Después de haber terminado personalizando el florero o base de madera vamos a colocar la espuma floral adentro del florero. Utilicemos pega caliente al fondo para que se pegue bien y no se mueva. Luego utilizando nuestra creatividad vamos a comenzar a hacer el arreglo floral para centro de mesa. Además de las flores de pascua o de nochebuena voy a utilizar follaje. Este follaje puede ser artificial, puede ser fresco o puede ser follaje preservado. Este follaje es de árbol de junípero. El de la izquierda es follaje fresco y el de la derecha es follaje preservado. No se ve mucho la diferencia. Pero el preservado pues dura mucho más. Al final de este video les dejaré un pequeño tutorial de cómo preservar follaje. Y manos a la obra. Primero voy a colocar las pascuas y después voy a rellenar con el follaje y otros adornos navideños. ¡Gracias! 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 Decidí colocarle dos rosas al frente y creo que se ven muy bonitas. Estas también son hechas de papel cartulina cortadas con la Cricut. Luego le voy a seguir agregando otros adornos como por ejemplo pinos, unos cerezos artificiales. Estas pequeñas esferas navideñas las compré en la tienda del dólar y les puse un palillo de bambú. Y le dan un toque muy navideño al arreglo. Y acá tenemos ya el centro de mesa navideño hecho con pascuas de cartulina cortadas con la máquina Cricut. Ha quedado hermoso. Ese detalle de grabado fino en el centro de los pétalos les da un toque realista. Con estas flores de pascua o nochebuena pueden elaborar una infinidad de arreglos florales como centros de mesa, coronas navideñas, ramos o hasta para decorar tu árbol navideño. Y como les prometí, acá les tengo el pequeño tutorial de cómo preservar follaje. Para esto vamos a necesitar dos cantidades de agua hirviendo por una de glicerina. En este caso voy a utilizar dos tazas de agua hirviendo por una taza de glicerina. Lo mezclamos muy bien y luego metemos o bañamos las ramitas hasta que ya estén completamente cubiertas con el agua y la glicerina. Las ponemos en un pedazo de papel toalla doblado o un pedazo de papel de empaque para que se seque. En este caso voy a preservar ramitas de junípero y ramitas de eucalipto. Después de haberlas pasado por el agua con glicerina, déjenlas secar y ya las pueden comenzar a utilizar para hacer arreglos florales. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Recuerda que abajo en la descripción de este video puedes encontrar los links de las plantillas gratis para elaborar estas flores de Pascua o de Nochebuena. También te dejaré el link del diseño para que puedas personalizar la base de madera. No olvides suscribirte, darle like al video y aprieta la campanita de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!